como están mis queridos amigos de youtube gracias por regresar al canal por seguir mis vídeos y suscribirse muchísimas gracias por todas las suscripciones que estamos teniendo hoy quería hacer un vídeo un poquito más rápido porque tengo que devolver esto no sé si ustedes vieron en el vídeo anterior o un vídeo anterior que estuvo hablando sobre estas luces que son las led los strip light y está específicamente de esta marca de utilitec porque la compré en la tienda de louis y hice un vídeo hablando sobre esta en específico que viene con su control para los cambios en fin miren el vídeo porque yo no recomendé comprar esta como yo no recomendé comprar esta pero yo necesitaba un led strip yo seguí buscando y encontré esta otra compañía ok que se llama super night super night yo voy a poner todos los links debajo de este vídeo pero aquí lo tienen voy a poner el link en ebay donde a la tienda donde yo se lo compré porque la super 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 recomiendo no solamente por la calidad del producto si lo pueden ver por allá ahí en el background mío esta no está está acá ok estoy usando esta de aquí esta no sirve por favor vean el vídeo para que sepan porque no sirve este y lo que quería hacer era compararlo junto con esta que se llama super night y como les decía voy a poner el link no solamente por el producto la calidad del producto sino también por la calidad de servicio súper rápido el delivery yo lo pedí para estado supuesto de llegar hoy y me llegó el sábado súper rápido ok así que si lo recomiendo entonces bueno quería es de esta no voy a seguir hablando porque ya hice un vídeo está el unboxing lo abrí les enseñé todo lo que tenía adentro y por qué no la recomiendo a pesar de los precios ok el precio de esto está por encima de los 50 dólares y son también 16 puntos 4 pies por aquí abajo lo dice está aquí super night también me trae la misma cantidad en pie 16.4 y el precio fue de 16 dólares escucho bien 16 dólares yo compré dos este que tengo acá que todavía está cerrado que se los voy a lo voy a abrir ahora para que ustedes lo vean y ese que ya está instalado es decir que entre los dos fueron 32 dólares para de este producto de super night 50 dólares este increíble 50 dólares no sirve 16 dólares espectacular así que si lo recomiendo les voy a enseñar qué es lo que viene dentro del paquetico bien rápido viene bueno el por supuesto el cable de la corriente con el transformador bien fácil de colocar acá y el cable citó para ponerlo aquí al al adaptador que es muy parecido al que viene acá este la conexión bueno al power aquí que se hace bien súper fácil y aquí hay dos cables este es el que nos va a llevar al strip a la la luz ahora el led y este es simplemente una luz para un bombillo un receptor de el control remoto es decir que si ustedes lo quieren funcionar con control remoto el control tiene que estar visualizando este bombillo para que haga para que exista la conexión viene también con su con su control remoto y trabaja espectacular vamos a ver si desde aquí puedo funcionar no no porque estoy del lado de ella pero bueno no importa funciona bien funciona perfectamente lo recomiendo el control es muy parecido al de este de aquí tiene el botón de encendido y apagado para subir la intensidad bajar la intensidad los diferentes colores en rojo green verde azul y blanco pero cada uno tiene diferentes tonalidades también puede hacer diferentes tipos de cambio para que vaya cambiando de luces de tonalidad más suave más rápido en intermitente en fin mucha información que entren al link que les voy a dejar debajo de este vídeo para que puedan tener toda la información del producto completa yo solamente quiero recomendárselo este vamos a abrir el paquetico la compañía se llama super night super night estoy súper contento con esta compañía miren el rollito este señor comparado con el rollote este este es el rollo de esta compañía de utilité que yo no recomiendo y este es el rollito de super night miren el tamaño porque vean el vídeo de este porque en este viernes con una cobertura plástica vean el vídeo este es súper 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 sencillo otra de las cosas que me encantó de este si ven este vídeo vayan a verlo como es que se pone o se adhiere esto a donde ustedes lo quieran instalar no es con pegamento es con presillas de goma si presillas de goma y tornillos una locura este de acá señoras y señores esto es con un pegamento en forma de sticker ven ese papelito que tiene aquí ven ese papelito ese papelito se quita ok y viene con un pegamento ya que yo lo utilicé aquí yo utilicé más ningún otro pegamento no tuve que comprar ninguna otra goma ni crazy look ni nada eso simplemente con la goma que trae este espectacular buenísimo buenísimo levantan el sticker y según van levantando lo van pegando en el lugar donde lo quieran instalar esto para los muebles para atrás del televisor de una computadora en fin estoy maravilloso es maravillado con estos súper contento y la forma de instalarlo pues es bien sencillita que coincidan las dos flechitas que tienen aquí esta conexión que está por el lado de aquí si esta es por si ustedes quieren añadir otra extensión pero trae la conexión macho aquí que es la que va al conector lo conecta a la corriente lo encienden y a funcionar señores los súper 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 recomiendo este lo voy a estar utilizando en él a un sign que estoy haciendo miren aquí qué bonito lo recomiendo un sign que quiero hacer para ponerlo en la pared de acá para cuando estoy haciendo las revisiones y la y el notitec un notitec que viene dando la información todas las semanas de lo último en tecnología así que no se lo pierdan suscríbanse a la página señores sí sí lo recomiendo lo súper recomiendo si usted está buscando un led un strip led yo le recomiendo este yo entré en internet ahí en ebay hay mucha variedad mucha variedad yo hice mi pequeño research mi pequeña búsqueda y decidí comprar este porque vi que varias personas lo estaban recomendando estaban diciendo que era buen producto decidí comprarlo y estoy súper feliz mira qué bonito se ve y viene más aquí estoy usando un bombillo no es no es un led pero no no de este no sé el script aquí detrás de ese estante y estoy súper feliz y es el mismo que voy a estar utilizando este de aquí en el sign así que para la próxima semana los próximos vídeos ya posiblemente lo estén viendo entren a ver el vídeo este de aquí no se compren estos 50 dólares una locura 16 dólares 50 dólares y malísimo esto no sirve para nada no tiene iluminación déjenme decirle algo con ustedes van a comprar un led strip fíjense siempre yo sé éste no tiene la información pero fíjense siempre que sea era algo así como 50 50 50 50 a ver si no por aquí lo trae la información no sin fracuero y no problema estos días pero traten de ver que sea 50 50 que no sea 32 50 algo así que es el de baja intensidad posiblemente sea éste no es tan luminoso este lo recomiendo si se lo recomiendo así que si están buscando un strip light un led strip light con control remoto con diferentes colores diferentes cambios de luces iluminación este lo súper súper recomiendo yo voy a estar comprando dos más porque quiero poner uno en el tv room en donde está el televisor y voy a estar haciendo un vídeo también para enseñárselos así que ya lo saben super night el led strip lo recomiendo nos vamos en el próximo vídeo señores y recuerden recuerden no sé si lo pueden ver desde aquí está por atrás de mí por acá no lo pueden ver me ha llegado una cantidad de productos tremendos y voy como dije en otros vídeos a empezar ya estoy preparando todo lo que es hablando con la página para hacer los giveaway para hacer los concursos voy a hacer muchos concursos pero muchos 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 concursos con muchísimos premios buenísimos buenísimos premios ok así que estén pendientes de eso para que participen no tiene absolutamente ningún costo simplemente siguen las instrucciones que las instrucciones son bien sencillas suscribirse a la página recomendarla suscribirse a facebook a twitter creo que es así ya y con eso ya están concursando no hay que pagar un centavo y se puede llevar un buen premio hay premios más chiquitos que otros pero hay muchísimos premios grandísimos incluyendo cámaras el osmo moto y quién sabe si por ahí en el camino se peden dos o tres cosas más así que bueno no se me interrumpió el teléfono lo único que quería dejarles saber es que recuerden y está pendiente lo único que tienen que saber para enterarse de estos giveaways es suscribirse a la página y del lado al lado donde dice el suscrito hay una campanita denle suscríbase a esa campanita porque cada vez que yo bajo un vídeo ustedes se van a enterar y va a van a estar disponibles para participar en el concurso ya lo saben giveaway vienen pronto lo que quería decir es que no es para llegar a los 10 mil suscriptores sino que estamos luchando por llegar a los primeros 100 mil suscriptores y por supuesto de aquí a que lleguemos allá van a haber muchos giveaway van a haber muchos concursos van a haber muchos premios van a haber muchos ganadores nos vemos en el próximo vídeo se les agradece sus suscripciones se les quiere bye i